Hola mis amores, soy su amiga Margarita Vega y este jugo es increíble porque aparte sabe delicioso y es antioxidante. Tiene fresa, chía y manzana. No saben lo... delicioso que está. Con este cardio hit de 20 minutos que ustedes hagan diarios van a quedar espectaculares. Ahora vamos con las maquinitas. Quedé muertísima. Créanme que si lo hacen diario van a tener cuerpas o mis amores.